La música de la Orquesta Joven de Alicante abre la séptima edición de la Gala de la Salud. UPSANA, la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, reconoce la labor de 19 profesionales cuya trayectoria ha contribuido a mejorar la sanidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Vidas volcadas en el cuidado de los pacientes y de sus familias desde el lado más humano, como el de Lola Serna, enfermera de Oncología Infantil del Hospital General de Alicante. Las personas, y más cuando están enfermas o tienen algún familiar cercano enfermo, pues están en una situación muy vulnerable, de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Entonces que el personal que atiende a estas personas y a sus familiares sea humana, se ponga en su lugar, entienda lo que está pasando, se entregue en lo que cada uno es y lo que cada uno puede, más allá del deber. Que la persona note que les queremos, eso es lo fundamental. Carreras dedicadas a llevar la humanización a todos los rincones de un centro hospitalario como la de José Luis Jurado, enfermero y presidente de la Comisión de Humanización del Hospital de San Juan. El objetivo principal ha sido sensibilizar hacia la humanización, hacia el mundo de los sentimientos, atender a la persona que está postrada en la cama, que sufre, que está incomprendida, que está vulnerable y nosotros, enfermeros, somos cuidadores. Entonces, para mí, el mejor premio es el reconocimiento de algunos pacientes cuando te sonríen, cuando te cogen la mano, cuando te dan las gracias. Noelia Mateo descubrió su vocación enfermera cuando le diagnosticaron una rara enfermedad que le obliga a alimentarse por vía parenteral. La empatía con el paciente es, para esta profesional, tan importante como el tratamiento. Un ejemplo de trayectoria vital y profesional reconocido en esta ceremonia. Hace 12 años decidí que, a partir de lo que se suponía que podía ser una debilidad, que era mi patología como paciente con una enfermedad rara, quise aprovechar esto como una oportunidad y entender la enfermería desde una doble visión. Por un lado, la experiencia como profesional y como enfermera, y por otro lado, poder aportar mi experiencia como paciente experto y como paciente activo en el proceso de salud. Y un galardón especial también para Mercedes Segura, subdirectora de Enfermería del Hospital General de Alicante y miembro del equipo de investigación en enfermería de Fisabio. Siempre ha habido personas en enfermería con proyectos de investigación, pero siempre han estado en el anonimato, siempre han estado como colaboradores, con equipos, y nunca como grupo fuerte, emergente, autónomo, independiente, con proyectos financiados, y ahora lo estamos consiguiendo. El premio especial de la Gala de la Salud es para la investigadora María Blasco, referente mundial en el estudio de los telómeros y telomerasa, y su implicación en el cáncer y el envejecimiento. El valor que tiene este premio es para defensar la investigación y, sobre todo, la inversión en investigación, porque es fundamental que un país sea un país que merezca la pena haya investigación, y de la investigación no solo se produce conocimiento, sino que también se producen nuevas tecnologías, etc., que contribuixen a que mejore la sociedad y a que haya menos enfermedad. Inversión en investigación alejada de vaivenes políticos, una reivindicación con la que Usana, que representa más de 20.000 sanitarios de la provincia de Alicante, ha querido celebrar la séptima Gala de la Salud.